No soy una figura pública, o sea, no me considero una figura pública, por lo tanto no doy comentarios. El novio de la cubana Livia Brito, Mariano Martínez, por fin rompió el silencio después de haber protagonizado un gigantesco escándalo, junto con el fotógrafo Ernesto Cepeda. Recordemos que al fotógrafo se le fueron Mariano, y Livia físicamente, después de que él, intentó tomarles unas fotos. Es algo que pasó, como te pudo haber pasado a él o a otra persona, entonces por eso me limito a hablar sobre el tema. Por primera vez, este joven venezolano decidió hablar sobre el tema, y a pesar de que los medios de comunicación lo cuestionaron al respecto, Mariano decidió evitar la pregunta y simplemente dijo que no tenía nada que decir. Fue un error de su parte, también de mi parte, él y yo hablamos en persona y todo quedó suelto. El actual entrenador personal de Livia Brito explicó que como él no se considera una figura pública, no tiene por qué hablar sobre este tema. Él aseveró que este tipo de situaciones literalmente le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y es que claro, cada vez que vamos a la playa, un paparazzi quiere tomarnos unas fotos. Nosotros no estamos de acuerdo y nos vamos físicamente en su contra, ¿no? Todo lo que dicen los medios a veces no hay que creerlo y siempre estuvimos juntos. A pesar de que no quiso profundizar en este tema, Mariano Martínez reconoció que lo que ocurrió esa tarde en Cancún en el 2020, sí fue una enorme equivocación. Aún así, Mariano aseguró que él ya habló con el paparazzi y por supuesto llegaron a un acuerdo. Estamos seguros de tener boda, pero estamos siendo muy felices y eso es lo que importa. La reportera que estaba entrevistando a Mariano se dio cuenta de que el joven venezolano ya no hablaría más sobre este tema. Así que mejor le preguntó si en algún momento él y Livia tuvieron algún contratiempo. Antes de acabar con esta entrevista, Mariano Martínez reveló que por ahora no tiene planes de boda con Livia Brito. Este 2022, Livia Brito lo inició con una victoria en los tribunales. Fue una jueza de control mexicana quien desestimó el proceso legal interpuesto por el fotógrafo Ernesto Cepeda. A través de medios de comunicación, sobre este caso se dijo lo siguiente. En la audiencia se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización no era el derecho de dignidad humana y que la pretensión de los entonces imputados era proteger su integridad y privacidad. Además, Ernesto Cepeda había pedido para poder resarcir todo el mal generado. 300 mil pesos. Es importante mencionar que él, por su propia cuenta, tuvo que pagar los honorarios de su abogado, cuentas médicas y la renta mensual de equipo fotográfico porque en su momento Livia y su novio, se llevaron la cámara y las pertenencias de Ernesto, después de haberle hecho mal físicamente. Después de negarlo rotundamente en varias ocasiones, Livia aceptó lo sucedido y se disculpó a través de redes sociales. Sin embargo, esta disculpa no fue bien recibida por los internautas. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.